Bienvenidos a Worlds al Minuto, yo soy Elmo y este es el resumen del primer día de cuartos de final. Weibo ha dado la primera sorpresa de la semana luego de derrotar a LNG por un 3-1, quien llegaba como invicto. El cuarto seed de la LPL aprovechó los múltiples errores cometidos por LNG y gracias nuevamente a sus acarreadores Light y Xiaohu, quienes, junto a las buenas decisiones de Tarzán, les aseguraron al actual subcampeón del mundo seguir en carrera. Este viernes, Billy Billy Gaming vs Hanua Live se enfrentarán en lo que será un auténtico espectáculo entre los campeones de China y Corea respectivamente. Y esto es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Yo soy Elmo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!